¡No te lo pierdas! GMC Sierra 1500 2016 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Controles de audio en volante dirección. Asiento de pasajero eléctrico. Control de estabilidad. Control de tracción. Entrada sin llave. Arranque remoto de motor. Sistema de navegación. Gancho de remolque. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Columna de dirección ajustable. Dirección asistida. Bolsa de aire para conductor. Tapetes de piso. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!